¿Qué es la elección de su cirujano plástico? Tiene todos los requisitos para llamarse un profesional de esa especialidad. La relación médico-paciente, desde el punto en que usted hace una petición para una cotización de un procedimiento, aunque viva fuera del país, debe de haber una comunicación directa con el médico, con el cirujano. Esa conversación no solamente es importante para el paciente, es importante para el médico también, porque hay que también saber cuáles son las expectativas del paciente, entender qué quiere el paciente y si uno está en la capacidad o existe la capacidad por parte de la anatomía del paciente de conseguir el resultado que esa persona quiere. La cantidad de días que debe de venir un paciente antes de su cirugía es dos días en general. Si el vuelo es más de tres horas, es importante que venga 48 horas antes del procedimiento quirúrgico. Si es un vuelo menor de tres horas, puede venir 24 horas antes del procedimiento quirúrgico. Eso ayuda a que los microtrombos o microcoágulos que se puedan formar por estar mucho tiempo en posición sentada, se terminen de disipar y también da tiempo a hacer todos los exámenes y evaluaciones pertinentes antes de entrar a un quirófano. Si todo está bien, pues ya entra a su quirófano. El paciente debe de quedarse dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar. No es un procedimiento menor. Cirugía plástica es cirugía mayor y es importante la recuperación en el paciente. Por ende, un paciente, por ejemplo, que se haga una liposucción, debe pensar venir al país entre 10 y 12 días. Para mí personalmente prefiero los 12 días porque viene dos días previo a la cirugía y se queda 10 días después de la cirugía porque me da tiempo hacerle todas las evaluaciones, el paciente equilibra bien su cuerpo antes de la cirugía y posteriormente me da chance a ver un post quirúrgico inmediato suficiente para que cuando se devuelva a su país ya tenga todos los masajes hechos y ya esté lo más desinflamado posible de modo tal que solamente sea esperar que su cuerpo termine el trabajo. La relación médico-paciente es importante y una buena relación médico-paciente implica también que el paciente se sienta seguro y en confianza en el post quirúrgico de su cirugía. El médico debe de observar la evolución y la potencial complicación que pueda resurgir durante el post quirúrgico de modo tal que se puedan resolver temprano y no esperar a que se haga más grande de lo que pudo haberse hecho. Además, los cuidados post quirúrgicos son extremadamente importantes para garantizar el buen resultado de la cirugía. ¿Quién le da los masajes? ¿Dónde se queda? ¿Quién la cuida? Los primeros días, aunque usted se sienta bien, realmente usted no tiene los reflejos que tiene normalmente. Es un poquito torpe caminando, sea por el dolor o sea por los efectos de los medicamentos. Entonces, usted no puede ir solo. El cuidado post quirúrgico es vital dentro del resultado que usted quiere obtener de su cirugía. En otro renglón, la relación médico-paciente debe siempre mantenerse. Y el hecho de que usted venga por un periodo limitado de tiempo para realizarse una cirugía, no quiere decir que posterior a esos 12 o 16 días, usted se devuelve a su país y ya nunca jamás tiene relación con su médico. Al contrario, usted tiene toda la potestad de poder seguir haciendo cualquier pregunta en la evolución de su cirugía. Los invito al New York City Medical Conference organizado por C-STAR International el 27 de enero en la ciudad de Nueva York. Los espero. Gracias.